La Liga de Campeones de la CONCACAF es una deuda pendiente para Ricardo Ferretti y sus tigres. Durante varios años, los felinos echaron de menos los torneos de la zona y la Copa Libertadores para enfocarse en la Liga AMX, donde ganaron tres títulos en los últimos seis años, así como una Copa AMX. El proyecto de internacionalización y el hecho de que Rayados, su acérrimo rival, haya asistido a tres mundiales de clubes, les pone presión adicional. En la edición 2012-2013, el sueño se acabó en cuartos de final con una dolorosa eliminación ante el Seattle Sounders. Hace un año, cayeron en la final contra las Águilas de la América de Nacho Ambriz. Los felinos quieren sacarse la espina y en Pachuca esperan que la tercera participación en la CONCACAF sea la vencida. ¿Lo lograrán?